Black Creative Intelligence presenta Y una vez más, las líneas del tiempo colisionaron Yo soy John Black y les doy la bienvenida a Creative Talks Podcast Y también, como que de edición, a Fernanda Rocha ¿Cómo estás, Fernanda Rocha? Estoy en fuego, en todos los sentidos Uno, porque hace un montón de calor Y dos, porque estamos a unas horas de emprender un viaje Así que siento la presión un poco del tiempo Pero contenta de poder encapsular en este espacio-tiempo Todo lo que vamos a platicar el día de hoy Vas a dar una conferencia, Fernanda Así es, en Ixtapa, Siguatanejo Sobre el futuro del turismo Razón por la cual tenemos que sacrificarnos e ir a la playa, Fer Alguien tiene que hacer el trabajo duro Y sí, sí lo hacemos con gusto Así que tuvimos que, uno, adelantar la grabación de este podcast Y sucedieron cosas mientras estábamos grabando Así que vamos a hablar de eso Bienvenido a Creative Talks Fer, este tema de la semana te va a incomodar demasiado Porque no es tu santo de las devociones, Elon Musk Pero como todo el mundo sabe Hace unos minutos Acaba de anunciar la compra de Twitter Por 44 mil millones de dólares Y ahora es propiedad de Elon Musk Que en este momento se ha convertido en una de las adquisiciones Más grande de la historia tecnológica en estos tiempos, Fer ¿Qué opinas? Estoy harta Pues mira, creo que Y eso, ¿sabes qué? Me hizo recordar Uno de los artículos que escribí en Black Creative Intelligence Que es esta plataforma Si es la primera vez que nos escuchas Y no sabes de qué estoy hablando Es una plataforma de contenido bajo suscripción Que tenemos aquí en BlackBot Y uno de los artículos se llama Meme Economy Y en ese artículo yo hablaba Justo de un tema que tiene todo que ver con esto Y es quien diseña y distribuye los memes En verdad lo que está diseñando es la realidad Y muestra de ello es todo lo que Elon Musk De hecho lo uso de ejemplo en ese artículo Para ejemplificar y para explicar Qué significa la meme economy Y hablo de cómo a través de Twitter Que ha sido su canal favorito de comunicación de Elon Musk Ha podido moldear la realidad Y moldear muchas realidades E incluso transformarlas O sea Manipularlas Manipularlas, exactamente Y esto que está ocurriendo Me parece un salto lógico En esta construcción de la narrativa Y me hace mucho recordar también Las intenciones que tiene Trump De hacer su propia red social O sea, esto es un poco de eso Como, a ver, se supone Por lo que él ha dicho Y de hecho tuiteó hace unas horas también Que espera que sus adversarios O sea, se mantengan en Twitter Porque eso demostraría Que es de libre expresión Pero yo creo todo lo contrario O sea, creo que el que puedas tener un gran medio En este caso una red social Pues, pues Te pertenece, ¿no? O sea, te pertenece sus algoritmos Te pertenece el cómo funciona Por lo tanto Para mí Es un momento De mucho miedo Por un lado Porque Me da mucho temor Lo que él puede hacer con eso O sea, es que se me hace enorme Y no porque Twitter sea la red social Más importante del momento Pero sí es un foco En donde se mueven un montón de temas Y que él ha sabido manipular Como bien menciona John Pero por otro lado También quiero O sea, como que estoy con este Le doy el beneficio de la duda Y quiero que me demuestre lo contrario Tienes toda la razón En este momento En esta línea de tiempo Quien es dueño de la narrativa Es dueño del verdadero poder Totalmente Él ya era parte de la narrativa Sin haber comprado Twitter Él podía crear trending topics De forma orgánica y sintética La verdad es que Elon Musk Y esto es no sorpresa de nadie Él tenía su propio Su propio Granja de bots Que le permitían Poder posicionar temas Que él quería empujar O destruir A placer Y Twitter Era esa plataforma De repente Llegar a Twitter Diciendo No, ahora voy a velar Por la libertad de expresión Es como de Señores No es así O sea Sinceramente no viene A defender la libertad de expresión Viene a A adueñarse De manera Oficial De la conversación Ahora Lo que está ocurriendo Dentro de Twitter Fer No es que sea La gran mayoría de usuarios Eso es algo que es importante señalar Twitter Siempre fue Una red social De nicho Donde periodistas Pensadores Políticos Gente que de alguna Manera Es importante En el mundo De los medios Principalmente Evidentemente también De los políticos Porque utilizan Estos medios Para difundir Y conversar Están metidos Ahí Fer Entonces Es una fotografía Del mundo real Respecto a los líderes Hay muchos perfiles De personas importantes Para la humanidad Que están En activo En esta plataforma Y de repente Toda esta data Toda esta información Todo este comportamiento Que ahora Va a ser propiedad De Elon Musk La pregunta es ¿Cómo lo va a conectar Al ecosistema De cosas Que ya viene Trabajando? Sí O sea Esto Quien lo vea Como algo Como aislado A los intereses De Elon Musk Por supuesto Está totalmente Equivocado O sea Elon Musk Es un gran O sea Puedo odiarlo Mil Pero Lo que sí Tengo que Aceptar Pues es que Es un gran Constructor Y diseñador De la narrativa Entonces Al prometer Ahora Porque una de sus promesas Como persona En campaña Dijo que Twitter Va a sufrir Modificaciones Y bueno Sabemos que Las personas Siempre han estado Demandando Que haya un botón De editar Otros dicen que no Etcétera Y creo que O sea Pase o no pase esto Imaginemos que Una de las funcionalidades Es esta De el botón De editar Pase o no pase Va a causar Controversia Y esa controversia Es justo lo que Alimenta Toda la narrativa Que Elon Está construyendo Todo lo que Elon Tuitea Que pensamos Que es como Este wey Pacheco Todo está pensado O sea Y todo es De verdad Súper táctico Aunque pensemos Que son tonterías O que luego Tuitea cosas Que parece que Estaba drogado En verdad Todo eso Está planeado Que eso es lo que A mí me da miedo De la situación Que En qué se va a convertir Cómo lo va a usar Cómo lo está pensando O sea Porque Siento que va 10 pasos adelante De todo lo que Alcanzamos a ver Claro Y hoy En su pliego Petitorio Está justamente Esta libertad De expresión Sin embargo Tú y yo Sabemos Por experiencia De 20 años En redes sociales Que no existe Tal libertad De expresión No va a existir En las redes sociales Por tres cosas Si abres la llave A la libertad De expresión Entonces estás Abriendo la llave También a la Desinformación Por ejemplo Es como Ah cualquiera puede Perfecto Entonces yo puedo invitar Colocar información Falsa Y es Oye no atentes Contra mi libertad De expresión Tengo derecho A poner esta información Y tú sabes Que todas las redes sociales Hoy Facebook siendo La que estaba Más en la mira Tenía un equipo De editorial Que filtraba Los contenidos O hacía Este análisis De información Para poder pretender No promover La desinformación Si Twitter Abre Abiertamente Esta información Para todos La desinformación Va a entrar Lo mismo El discurso De odio Lo mismo El acoso Lo mismo El spam Esto que mencionas Justo atiende A lo que yo menciono Sobre La posición Es más La postura Que tiene Y el enojo Que expresó Cuando expulsaron A Donald Trump De la red social Exacto Y él estaba a favor Él decía No Pero es que ¿Cómo se atreven? Si eso es Eso es justamente Inhibir O prohibir La libertad De expresión Entonces A mí lo que me parece Más maquiavélico De todo esto Es que Justo usa El discurso De la libertad De expresión Para manipular O sea Es como Esto que tú y yo Siempre comentamos John De cómo puedes Esconder algo Pues Haciéndolo evidente Y creo que eso Es lo que Él va a hacer Él va a ocultar La verdad Y ¿Qué entendemos Por verdad Los hechos reales De las cosas De sus empresas De lo que sea A plena luz del día O lo más importante Va Con esta libertad A poner temas De desinterés social Pero de interés masivo Que no necesariamente Lo importante Para desequilibrar Lo verdaderamente importante De la cosa Sí, ese es el punto O sea Yo lo que veo Es justo eso Es Va a desestabilizar En muchos sentidos Muchas cosas Que no van a ser Otra cosa Que favorecer Sus acciones Y favorecer Sus empresas Elon Musk Se considera Un absolutista De la libertad De expresión Checa No Es que en serio Esto va a salir Muy mal Sí Esto suena Evil Y yo como usuario De Twitter Pero hoy Siendo mi red social Favorita Sí entiendo Que hay un movimiento Evolutivo De las plataformas Que por eso Creamos un podcast Llamado Plataforma Escúchalo Pero en esta evolución No sé En qué tan buenas manos Sea Twitter En las manos De Elon Musk Y sobre todo ¿Sabes por qué John? Sí Por la intención Que Jack Dorsey Tuvo En un momento Con Twitter Sí, claro O sea De verdad No me quiero escuchar Aquí súper idealista Pero Twitter Sí tenía Una perspectiva O al menos Apostó por una perspectiva Distinta a la de Facebook O a la de Instagram O la de las otras Redes sociales Por ejemplo Jack Dorsey Dijo Aquí no va a haber Anuncios políticos Ni lo piensen Y Jack Dorsey Estuvo en contra De la desinformación Desde el perfil Por ejemplo De Trump Al que le bloqueó El perfil O sea Él declaró Si lo pones En tema De libertad De expresión Fue un tirano ¿No? Dorsey fue un tirano Pero lo que estaba buscando Es que la comunidad No cayera en esto Y ahora Con la llegada De Elon Musk Pareciera que le está Abriendo la puerta A toda esta Información falsa Ahora por ejemplo En su plego Petitorio Número 2 Como punto Número 2 Tiene O va a abogar Por un cambio De algoritmo Evidentemente Al abrir La información A cualquiera Pues ahora también El algoritmo Se va a convertir En otra cosa De hecho Para él El algoritmo Debería ser De código abierto Un término Que evidentemente A la gente Que está metida En el software Significa que puede ser Distribuido libremente Puede ser alterado Mejorado O manipulado De acuerdo A la intención De los proyectos Y sinceramente No sé cómo va a administrar Esas dos cosas Libertad de expresión Y libertad de algoritmo Para manipulación Híjoles Suena a que Este puede ser El fin De los ideales De una plataforma Que se había defendido Totalmente Pues democrática Y había permanecido Mucho muy limpia Respecto a todo lo que Venía ocurriendo Y ahora ya no sé Bueno no tan limpia Porque sabemos Que los bots Habían hackeado Muy bien todo esto Incluido él Cómo había Cómo se puso Trump en la presidencia Sabemos que mucho Fue la influencia De los bots Creando trending topics O sea Sí sabemos Que hay una maquinaria Muy oscura En Twitter Y yo lo que veo O lo que alcanzo A entender De toda esta situación Es que eso Se va a agravar más Porque si Supuestamente Con las restricciones Que hoy hay En esta red social Y con todo El trabajo Que hicieron Para combatir La desinformación Ahora imagínate Si Él va a decir No pues no importa Hablen todos De lo que quieran Transformen la realidad A mí no me importa Y sea código abierto ¿No? Yo no estoy Yo no estoy En contra del open source Me encanta Toda esa filosofía Me preocupa En manos de quién Exacto Si no hace match Hablar de open source Con la Es más La propia forma Como compra Twitter Que es de una manera Agresiva Y poniéndose A billetazos Y además de Tuitazos Porque toda esa estrategia Por eso les digo Pongan mucha atención A todo lo que él dice Porque Todo O sea Ese escándalo Que se provocó Desde el 4 de abril Para acá Pues fue intencional Fue justo Para crear Todo este morbo Para que todo mundo Hablara de esto Ejemplo de ellos Que estamos hablando De esto ¿Sabes cómo entró A comprarlo? Como si fuera Una industria De prostitución Es como de Ah Ok Cuesta tanto Lo compro Y es Y te largas Por tanto dinero Toma te lo pongo ¿Sabes? Cuando compró Su primer bloque De acciones Lo invitaron A la mesa De Twitter Todo el board Para ver si podía Aportar cosas Y él dijo No, no me interesa El board Me interesa La compañía Y fue cuando Elevo el stock Y evidentemente A billetazos Lo compró Lo cual Si no lo compraba En ese momento ¿No? Se iba O sea Lo iba a degradar O sea Era O lo vendes O lo degrada Porque también había asegurado Que Twitter iba a morir Si él no estaba ahí ¿No? Eso lo lleva Es que sabes Es que sabes a qué me recuerda Y aquí lo voy a enlazar Mira en primer lugar Me choca hablar De las redes sociales Porque este no es un programa De redes sociales Pero viendo el movimiento Detrás de la red social Y viendo toda la estrategia Narrativa Y al final Esta parte Que estamos tocando Sobre el que tiene más dinero Es el que gana Me recuerda muchísimo A cómo termina la serie De We Crash Que hablaremos más a fondo De esto En esta edición De los Great Talks ¿O lo quieres enlazar De una vez? Yo lo quiero enlazar De una vez Va Enlacémoslo Porque creo que Tiene todo sentido Y tiene todo que ver Si estamos analizando Realmente el fenómeno Detrás Y no solamente La red social Llamada Twitter Hay una serie Y aquí es donde Vamos a enlazar Los temas Que narra Media Todos los contenidos Que estamos consumiendo Series, videos Podcasts Música Películas Documentales Media Hay una serie Que está en Apple TV Que se llama We Crash It Que habla justamente De lo que ocurrió Con WeWork O en particular Con su director Y fundador Adam Neumann Adam Neumann Y cómo terminó eso Es mucho esta historia Que ya estaban exhibiendo En series como The Dropout Que también hemos hablado acá Con el caso de Holmes Etcétera Pero lo interesante De esta serie Más allá de que Igual hay un montón De cosas que están Dramatizadas Y que no tenemos Pues a ciencia cierta La certificación De que sí ocurrieron Bueno pues sabemos Que está basada En algunos sucesos Reales Que contaron Colaboradores Y personas alrededor De esta compañía Y hay algo que pasó En esa historia Que fue justamente Esta idea De crear una compañía Para cambiar las cosas Y vender la narrativa De que quienes Trabajaran acá Y quienes hicieran Todo este tipo De pues sí De enlaces Y los colaboradores Y Neumann Pues en realidad Lo que estaban buscando Entre comillas lo pongo Era transformar Y elevar la conciencia Del mundo ¿No? Podríamos Y del principio Decir que de facto Había una buena intención Caso similar A lo que está ocurriendo Ahorita con Elon Musk Él supuestamente Nos está vendiendo Esta narrativa De que él tiene La mejor intención De la libertad de expresión Y ahí es donde Empiezan como que Los paralelismos ¿No? Por un lado Está diciendo Esto no lo hago por mí No lo hago por maldad No lo hago por interés Lo hago porque Soy un absolutista Dijo De la libertad de expresión ¿No? Entonces es como Es el mismo patrón Si comienzas a analizarlo Luego Tampoco les quiero quemar la serie Pero en el clímax de la serie Pues se empiezan a ocurrir Un montón de cosas Que es cuando WeWork Llega a su clímax Como compañía ¿No? Es decir Está valuada en millones En billones De hecho De dólares Este Están abriendo WeWork Por todos lados Etcétera Cosa que hoy Cosa que hoy Está pasando Con Elon Musk Y sus compañías O sea Sabemos que Elon Musk Pues está detrás No nada más De Tesla Sino de otras Empresas Que él ha logrado Manipular los picos De esas empresas Y de sus acciones Poniendo tweets O sea Con un tweet Está cambiando Que ya se crea Una criptomoneda Con un tweet Ya cambió Que las acciones Ya se van para el suelo Con otro tweet Ya puso Que fulanito Sea famoso Etcétera O sea Así es como Está construyendo A diferencia de Newman Algo que ha hecho Muy bien Elon Musk Y que todavía Por eso me parece Más maquiavélico Es que todavía Noto que Newman Era un poco Más ingenuo En comparación Con Musk Porque Newman Estaba como No estaba tan enrolado Con los medios En el sentido De usarlos A su favor Él estaba En su onda Fantástica Pero Elon Musk Tiene muy claro Cómo funcionan Los medios Cómo manipularlos Cómo poner un trending topic Cómo hacer que las cosas Parecieran De una forma O se moldea La realidad Y finalmente Y aquí es donde Quiero culminar Con mi intervención Es La serie al final Pues habla de la catástrofe Que pasó Si tú no sabías Qué pasó con WeWork Ahí sí te va un spoiler Pero esto no es un spoiler De la serie Sino de lo que ocurrió En este caso Y es que Pues WeWork Nunca fue rentable Cosa que hablamos En el episodio pasado Sobre todos estos unicornios Que no han sido rentables Porque viven del fondo Que bajan De sus inversionistas Pues lo mismo le pasa A WeWork Pero hay una frase Que me marcó Y al final Uno de los mayores Inversionistas Que pertenece A una compañía Que se llama SoftBank Le habla por teléfono Supuestamente Y le dice ¿Tú qué crees que gane Entre una pelea Una discusión O una negociación Como se quiera traducir Entre un loco Y un inteligente ¿Quién gana? Y pues Ahí alguien contesta No, pues gana el inteligente Y dice No, en realidad No gana ni uno ni otro Gana Quien tiene el dinero Y eso Me hace pensar En Elon Musk De nueva cuenta Es Él no está apostando Ni por la libertad de expresión Ni porque sea el más loco O el más inteligente Él está apostando Porque tuvo el dinero Para pagar Y como dices tú A billetazos Fue como Ahí está tu dinero Dame la red social Y órale Y creo que lo más triste Es justo Que una vez que caiga En sus manos Todo eso que decíamos De Jack Dorsey Y sus ideales Y si los comparamos Incluso como personas O sea Notas que los estilos de vida Son totalmente distintos Y que eso no va a ser Más que reflejarse En este nuevo Twitter Que vamos a ver En los siguientes meses O años 100% Yo creo que Fer Como para poner matices A lo que está ocurriéndonos En esta evolución De las plataformas Ya dejamos El idealismo detrás Ya dejamos La narrativa romántica De querer transformar Al mundo Porque no se puede Transformar al mundo O sea Estas compañías De masividad Ideológica Terminaron sucumbiendo Ante los billetes Y los intereses comerciales That's it No se puede Esa es una foto De esta realidad Ahora viene Una generación De personas Que tienen el dinero Para comprar ese futuro Y están invirtiendo En esto Recuerda Musk Alrededor No solo es Twitter Twitter es un mecanismo Nada más De todo el ecosistema Que él está armando Detrás Algo que Alan Newman Newman no tenía Newman no tenía Toda esta capacidad De storytelling Exacto No tenía las plataformas Que apuntalaban Algo Él solo tenía WeWork Y tenía su pasión Y su locura Y su exquisita pareja Que ambos creaban Toda la dinámica espiritual Detrás de WeWork Hasta que se desgastó Y ya no pudo más sostenerlo Frente a la evaluación Que es un ejercicio Económico Donde en realidad No está pasando nada Pero por culpa de eso Pierdes todo Es una locura Y ahora Con esta compra ¿Qué es una evaluación Sino una narrativa, John? Sí Es una estimación De quien te dice Ah, pues tú te vales tanto Y es en la realidad En las matemáticas No vale eso Vale mucho menos Pero están estimando Lo que podría pasar En el futuro Si están de buenas Es pura ficción, Fer Sí, mucha especulación Es como la casa de papel Que al fin del día Tienen todo ese dinero En el banco Bueno, en la caja El oro El oro Pero es artificial Y así está construido El mundo Pura artificialidad Creo que las plataformas Han sido envenenadas Esta compra de Elon Musk Yo no la celebro Pero Habla de que Aquí se rompió algo, Fer Es como Es el inicio de algo Es Elon Musk llega y compra La plataforma Aquí es donde Los emprendedores De nueva generación Hay dos caminos O hacerle la fiesta A Elon Musk Y imitar Lo que él hace Lo cual es peligroso Y tóxico para el mundo O estar en desacuerdo Y entonces crear Algo mejor Y hay una cosa Que internet Nos ha demostrado Una y otra vez Siempre hay alguien En desacuerdo Que lo hace Mejor Y creo que esta Adquisición de Elon Musk Va a ser ese parteaguas Nuevos negocios La sección en donde Hablamos de nuevos modelos Nuevas compañías Que están innovando Absolutamente todo Nuevos negocios In creative tools Podcast Fer y siguiendo En esta narrativa De hacer una Diferencia Diferencia total Hay un artículo Que leímos De Inc Esta plataforma De contenidos Que habla de innovación Empresarial Etcétera Y pone un término En la mesa Que no sé Qué tan de acuerdo Estás tú O yo Con eso Le pone Chief Impact Officer Cómo nace Este Chief Impact Officer Que es como El CIO O el CIO Si lo haces en inglés Que es el director De impacto De la compañía Primero La C-Suite Y la C-Suite Son este grupo De Chips Todos los que tienen El nombre Chief en su nombre Directores O presidentes Que se sientan En la mesa En la toma De decisiones Y están Abogando Por los proyectos Defendiendo los intereses De la compañía Pero ahora Poco a poco Se ha venido Metiendo una presión Adicional en las compañías Fer Que es el tema De ok Ya Nos dimos cuenta Estamos explotando Al mundo Y necesitamos Encontrar Un equilibrio Entre el medio ambiente Las personas Nuestro propósito Todo esto Que al inicio Está disfrazado Pareciera solo De un greenwashing Ideawashing O sea Tratar de mentirle A la gente De que están haciendo algo Pero en realidad No están haciendo nada Y ellos Están abogando Por crear Una figura Que realmente Al interior De la C-suite Si logra hacer Este cambio Y es el Chief Impact Officer Que sería la persona Que estaría abogando Por este equilibrio ambiental Por este valor A la sociedad Por estos temas De libertad Y equidad De género Todo lo que los gobiernos Y las ONGs Han venido conversando Pero no lo lograban Y que las compañías Pueden ser ese elemento Ese tercer jugador Que active Ese equilibrio De conversación Entre las cosas Que debería estar ocurriendo Fer ¿Tú cómo lo ves? Mira Te voy a hacer una cosa A mí lo que me hace enojar Es que esto se puso de moda Y lo pongo entre comillas Porque Better Up Que es una empresa Contrató al príncipe Harry Sí, yo sé O sea Espera Es que me da risa Porque es como Güey Hasta que no pasa Alguien famoso Y ya Todo el mundo pone atención Y ahora ya es la panacea Mira En primer lugar Creo una cosa Creo que Cualquier persona Que pertenezca A estas siglas Pero sobre todo El CEO Que también Se ha dicho mucho Que si se le va a cambiar El nombre Y no sé qué Bueno A hoy sigue siendo Más popular El término Chief Executive Officer Y bueno El CEO Desde mi perspectiva Es quien debería Ser responsable De dirigir a la empresa Hacia el máximo bienestar Y potencial de prosperidad Esto quiere decir Identificar los ingresos De este Y el bienestar alrededor Etcétera De lo que una empresa Significa Tristemente Desde mi perspectiva El que solo haya una figura En este caso Cada vez le van poniendo Nuevos nombres Pero en este caso El Chief Impact Officer Pues Podríamos pensar Que en la superficie Es como Ah pues es un avance Ya hay un puesto Que se va a encargar De eso Pero sabes No es un tema De un puesto O de solo una persona Es un tema Que lo hemos hablado Mil y un veces acá Y lo voy a volver a decir Es un tema De cultura Entonces tú podrías tener Al Chief Impact Officer Más cañón del mundo Y al que Tiene la máxima experiencia En temas de Sostenibilidad En temas de Prosperidad En temas de Ambiente Etcétera De inclusión De diversidad Mira Imagínate Al más buenísimo Buenísima en eso Tú la podrías tener Pero si al interior No cambia una cultura No hay un plan Realmente Profundo De cómo La organización La empresa La compañía Se compromete Con el ecosistema En el cual Se desenvuelve Pues no importa Si tienes a esta figura O tienes 20 más Y eso es algo Que creo que En este momento Va 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 a pasar O sea Yo lo que estoy viendo Es que Si hay Incluso Hay países Que han Puesto Al chief head Officer ¿No? Que es el encargado Como del calentamiento O sea Y eso me parece Por un lado Absurdo ¿Sabes? Como Es que no puedes Responsabilizar A una zona Perdón No puedes Responsabilizar Es que me da mucho coraje A una sola persona De Pues tú cuida El cambio climático Pues no O sea Porque no es Para empezar No funciona así O sea No es como que Alguien lo va a arreglar Una sola persona Segundo No es un tema De que le cargues A las espaldas De alguien O acuestas Que arreglen Un problema Que es sistémico Y eso es algo Que no terminan Las empresas De entender O sea Cuando hablas De impacto Hablas De todo O sea De No solamente De un tema Filantrópico Que creo que es Como muchos Todavía lo ven Es un tema De conexión De De análisis De lo social Lo tecnológico Lo económico Lo político Sabes Es un análisis Realmente De todos los Stakeholders De los shareholders De De los partners De las personas De las familias De esas personas De dónde estás parado De qué consumos O qué insumos Estás consumiendo O sea Es un montón de cosas Que un solo persona No lo va a poder hacer O sea Aunque quisiera Aunque fuera el más bueno En eso Necesita de todo lo demás Coincido contigo Y en esta desesperación Que estableces Y creo que lo dijiste tú Fer En estas Últimas semanas Hemos estado Filosofando muchísimo Entre esa P De Philosophy Y la P De prosperity De prosperidad Y lo acabas de decir tú Creo que más allá Del CIO O CEO O cualquier See something Que hagan Creo que todos Necesitamos empezar A hablar la palabra Y entender el concepto Prosperidad Y la prosperidad Viene evidentemente De performance De compañía Muy bien Pero también De cómo prospera El ecosistema Alrededor Y aquí pareciera Y en todos los ejercicios O al menos En el 99% De los ejercicios Que hemos analizado De las compañías Todo el tema Todo el tema de responsabilidad Social Corporativa Responsabilidad Social Per se Ambiental Etcétera Todas esas Solo son un indicador Más Que obedece La estrategia financiera Para darle solo valor A la compañía Y no valor Me refiero a toda la palabra Valor Sino solo Equilibrio económico Y no cultural Que es lo que tú Estás señalando Sí Porque lo que termina Por ocurrir Mira pasa lo mismo Que con los departamentos De innovación O el Chief Innovator Officer 100% Que solo es como Un grupito De personas Que son como Intocables En las organizaciones O que Ellos Los del equipo De innovación Y quién sabe Qué hacen ahí En un pedestal Pero todos los demás En la compañía No entienden Qué es innovación No saben Qué es innovación Y a lo mejor Sí tienen interés Y a lo mejor Sí lo quieren hacer Pero pues No les toca a ellos ¿No? Eso mismo pasa Con estos temas Es Lo que va a pasar Si seguimos Por este camino Es que solo un grupo De personas Van a ser los preocupados Por el tema Del impacto Mientras que Los colaboradores A lo mejor Siguen sufriendo Injusticia social O a lo mejor Sueldos mal pagados O a lo mejor Siguen ellos mismos Contaminando ¿No? O sea Creo que es un tema Que no se va a resolver Que con la posición Ahora Podríamos pensar también Pues de que exista A que no exista Pues es mejor que exista ¿No? Es mejor que nos comencemos A preocupar por eso Esa es una foto Fer Que ahora mismo Después de 30 años De estar hablando Esto De distintas fuentes Desde estudiosos Datos que teníamos Del medio ambiente Asociaciones que venían Diciéndolo Finalmente toda esa Presión Sucumbió Y se está convirtiendo Y se está convirtiendo En una oportunidad Ahora Lo que necesitamos Poner en claro Es por favor No lo tomen Como una oportunidad Estratégica Para decirle al mundo Que están haciendo el bien Y que se quede en eso Utilicen esta oportunidad Para discutir ¿Cuál es el interior? Y tampoco Va a pasar Que el tener esto Automáticamente Te va a convertir O te va a transformar En una organización Buena Con el ambiente O que tenga Un impacto positivo O que tenga Al menos Un impacto No tan negativo O sea Creo que Eso es un tema Que Que No es una moda ¿Saben? O sea Es que Es que me da mucho coraje Ya me siento como Como los de la película O esta cosa de No mires arriba Exacto Porque es justamente Creo que esto es lo que está pasando O sea Creo que Justo estas acciones Son las que nos están Distrayendo De lo importante Como decía Su momento Quizás podríamos pensar Uy Fer Pero es mejor Que exista alguien Ok Sí Es mejor que exista Pero Creo que esta es justo La razón por la que Las empresas hoy Se están desmoronando En muchos sentidos Porque solo se suben A una tendencia Sin pensar Porque lo están haciendo Solo es como Ay Ya fulanita empresa Ya abrió Un departamento Y nombró a un CEO Ahí vamos todos ¿No? Ahí van todos Sí hay que hacerlo Pero nunca nadie se cuestiona Qué significa Etcétera Y tampoco Por otro lado No hay quien lo evalúe O sea También creo que No hay un organismo Que diga A ver Vas a poner Esta posición O vas a crear Este departamento Significa que Debes tener O cumplir con estas cosas Digo Si hay por ejemplo La B certification Que es esta Que emite La B corp Pero Si te inscribes O sea No es como que Sea su trabajo Estar velando A todas las empresas Y entiendo Lo difícil Que podría ser Resultar eso Pero es que justo Creo que Como nadie vigila Nada Las empresas Hacen lo que quieren Y ponen nombres De lo que quieren Y pues No le deben cuentas Pareciera Porque no es así No le deben cuentas A nadie En ese sentido Entonces Creo que así Como está el SAT Que te está Jode y jode Con que pagues Tus impuestos O sea Al final del día El fin último De una empresa No debería solamente Ser eso O sea Me parece ridículo Que hoy Estemos diciendo Ay Vamos a poner Alguien que se preocupe Por el impacto Güey Se supone Que cuando Creas un modelo De negocios O una empresa Lo hiciste Pensando en el impacto Y si no Que chingados Hiciste todo este tiempo ¿Sabes? O sea Eso es lo que me da coraje Como que Ay Vamos a poner Un departamento Que se llame Este Finanzas ¿No verdad? Eso nos suena Lógico a todos Pues así de lógico Debería ser Que esto Debería existir No como un departamento Sino como parte De la cultura De las empresas Y eso es lo que A mí me da coraje Sí Estoy de acuerdo contigo Y creo que Estas también Tres semanas Fer Cuando diagnosticas Como donde está La conversación del mundo Todo mundo Sabe Lo que ocurrió En el juzgado Con el caso De Johnny Depp Pero nadie sabe Sobre lo que está Ocurriendo Por ejemplo En China Que están encerrados Desde hace dos semanas Y ese desinterés O sea Esa apertura Como ahora Lo enlazo con Elon Musk Lo que decíamos al inicio De abrir La Realmente la libertad De expresión Para que Se conviertan Los temas masivos En temas De distracción pura De repente De repente También te das cuenta Que la sociedad Tampoco Tampoco es que esté Preparada Y con buen Buen juicio Para hablar Y discutir Temas verdaderamente Importantes Y prefiere Fugarse Con estos temas Simples De morbo Pero de atracción Brutal Y eso le pasa A las compañías También Y eso les pasa Justamente con esto Portafolio Revisamos el trabajo Artístico Creativo Y de innovación De seres humanos Que capturaron Nuestra atención Portafolio Increíble Dos Podcast Fer estaba viendo El trabajo De Thalia Cotton Thalia Cotton Es una diseñadora Que cuando te metes A su página web De hecho pongan Thalia Cotton Cotton como si estuvieras Hablando de Como algodón Algodón Sí Thalia Cotton Punto com De llegar a su sitio Está increíble Es una Diseñadora Que ha colaborado Para firmas Como Pentagram Que tú y yo Admiramos muchísimo En Champions Design Es así no la conocía Pero además En su sitio web Ha colaborado Con clientes como Google El MIT The Getty Museum Para Watson I Del laboratorio De Watson Etcétera Donde ha trabajado Con temas de diseño E interacción Lo cual es Súper interesante Y comenzó A diseñar Una identidad gráfica Que a mí me llamó Toda la atención Esto es para una asociación Que se llama Guilty by Association La GBA Y lo que hizo Es que a través De inteligencia artificial Y a través Bueno Más bien de código Cada vez El logotipo No es un logo único Sino que va cambiando Es un logo Responsivo Generativo Creado De manera artificial Un ejercicio A la vez Lo cual en términos De diseño Va en contra De todo lo que dicen Los libros Pero muy a favor De lo que tú y yo También hemos Dicho Es ¿Qué significa La identidad gráfica? ¿Qué significa Un logo? Ya no significa Nada Lo que significa Ahora es Lo que tú Como marca Sientes De la relación Entre la reputación Que tienes Con eso La relación Y entrega De valor Entre uno Y otro Y la línea De tiempo En la cual Vas creando Esa reputación Y la verdad Es que Este elemento Gráfico Es un desafío Total Creo que El logotipo O imagotipo Y aquí podemos Entrar en una Discusión de diseño Pero bueno El símbolo Que representa Una marca Si sigue Significando algo O sea Yo no coincide Cuando dices Ya no significa Nada Sigue significando Algo Pero entiendo Cuando dices Ya no significa Nada Que te refieres Al tema de Podría o no estar Porque lo más Valioso es lo que Tú sientes Cuando coincides O experimentas A esa marca Entonces A mí Este ejercicio Me parece Muy bueno Porque combina Dos cosas Que creo Que es lo que Va a pasar No solamente En el diseño Gráfico Sino en todas Las áreas Del diseño Que ya sabemos Que es una disciplina Totalmente transversal Y es esta colisión Entre las personas La creatividad Y en este caso Software Que es tecnología ¿Por qué lo digo? Porque este logo Que está hecho Nada más Con las siglas De esta organización Que es GBA Es decir GBA Parte de bocetos Que sí se dibujaron A mano O sea Sí hubo una mano Y ahí es donde viene La parte creativa Y la parte humana Donde se sienta Alguien A diseñar Diferentes bocetos Diferentes Formas de escribir Estas tres letras GBA Y de repente Esto se somete A una codificación En un software Entonces Se convierte En un logotipo Dibujado a mano Pero infinito ¿Por qué? Porque cada vez Se genera Un nuevo dibujo Que tomó Como punto de partida Una serie De dibujos humanos Que salieron De la mente De alguien No de una máquina O de un algoritmo Pero después El algoritmo Lo interpreta Y lo convierte En algo más Entonces Vean lo que estoy diciendo Es sumamos La creatividad humana El talento humano A un ser humano Pensando Y procesando Y teniendo Su propia Intervención creativa Para después Exponenciarla En términos de Pues sí Se vuelve infinito Y eso es La única Lugar En el que En este momento Me gusta la palabra Exponenciar O sea Creo que Exponenciar No debería usarse Como en los negocios De Ay tienes que explotar Al máximo Todo el infinito Creo que lo que sí Debería ser exponencial Es La creatividad humana Puesta en manos De este tipo de softwares Y eso me ilusiona mucho Me entusiasma mucho Porque Si se puede hacer En diseño En este caso Diseño gráfico Y me lo imagino En todas las aristas De nuestra actividad humana Y eso Eso me da Un poco más De esperanza Yo que defendía Que el logotipo Ya lo ha destrozado Es porque Cuando ibas a clases De diseño Te decían Una marca Debe ser denominativa Reconocible Repetible Por eso Todo el tiempo La M de McDonald's Ha sido Amarilla Si entendía A los principios Lo que ella hace Me vale madre Si es amarilla Roja Verde Azul Escribo a mano Lo hago con Greta Con molde O es helvética Me da igual De hecho Cada vez que entras Al sitio Va a ser un logo Distinto Por lo tanto No es reconocible Al inicio Ni repetible Porque es única Cada vez que la visitas Pero entonces Lo que verdaderamente Importa Como marca Ya no es el signo Gráfico Sino la profundidad De lo que implica Esa M de McDonald's O en este caso GBA Que cuando dices GBA Puede ser un sonido Yo digo GBA Es otro sonido Pero el fondo Es GBA Que implica Y esa conversación Que va hacia la profundidad Y no solamente Hacia lo gráficamente estético Me gusta mucho De este trabajo De Cotton A mi me encantó Si Coincido contigo Creo que al final Del día Nos invita A pensar En esta Como que se va Una parte A mi Al menos Me evoca Esta parte Totalmente humana O sea Tu como persona O individuo Que existes En esta línea Y espacio Todos los días Luces distinto Es decir Si te tomaras A ti mismo Una foto Todos los días Todos los días Luces distinto Porque a lo mejor Hay días que te arreglas Hay días que no te arreglas Hay días que estás feliz Hay días que no estás feliz Hay días que estás peinado Hay días que estás despeinado Y así sucesivamente Entonces tú Como individuo Eres un ser cambiante Y todos los días Estás cambiando Y todos los días Estás envejeciendo Y todos los días Te estás nutriendo Etcétera Creo que Este ejercicio Está mucho más cerca Del ser humano Por esa variabilidad Porque logras Identificarte Y tú no eres el mismo Porque una marca Porque un logotipo Debería serlo Cierto Entonces creo que Que Si coincido contigo Y seguramente aquí Los Los cuidadores Del canon Del diseño Que siempre hay Siempre hay como que La policía de todo La policía del diseño La policía Es como Cancela este podcast Y lo prohíbe a sus alumnos Bueno el punto es Creo que Justo Por eso es interesante Este ejercicio Porque pone en la mesa O nos permite Discutir al respecto Es No solamente Que es un logotipo Sino Que características Hoy En este 2022 Debería tener un logotipo Y sobre todo A mi lo que más me entusiasma Es que características Va a tener en el futuro Un logotipo O sea Con que nos vamos A identificar Porque nuestros mitos Nuestras creencias Nuestros rituales Van cambiando Pues creo que Esta Esta versión Iterativa Está muy ad hoc Con los tiempos Que estamos viviendo 100% Y creo que Thalía Si lidera la conversación En términos de diseño Y desarrollo algorítmico Basado en datos Para crear identidades De marca Y creo que Sabes Fer Se me viene a la mente Un trabajo De alguien de Instagram Se llama Caterina Camprini Con K Escribes Caterina Y Camprani Perdón Camprani con K Métanse a su Instagram Y tiene un trabajo De una colección Que se llama The Unconfortables Que son una serie De objetos Que cuando las ves Dices Que mal Que incómodo Que incómodo Por ejemplo Estábamos viendo Una botella De alcohol De vino Pero que no se podría tomar O sea El líquido está adentro Pero no te lo puedes beber No No era una botella Era una copa Una copa Una copa Tienes razón Y así Una serie de utensilios Que evidentemente Bajo la norma De diseño Todo el mundo Está cuidando El UX La interfase Que sea muy bueno En su utilidad Pero esto justo Desafía eso Para hacer lo contrario Y a veces necesitas Ese contraste Como para entender El rango De las cosas Es que justo Creo que el hacer Lo contrario Lo hace evidente Y me gusta Que veamos Desde otras Perspectivas Al diseño O sea Si yo te enseño Un objeto Muy bien diseñado Tú lo vas a saber Reconocer Aunque no tengas Estudios previos De diseño Tú sabes Cuando algo está bien O está mal Si sabes diferenciar eso Es una capacidad De apreciación ¿No? Donde tú dices Oye Esto está bueno Esto no está bueno Todos tenemos Esa habilidad Pero creo Que Eso es Demasiado evidente A tal nivel Que lo normalizamos Normalizamos Por qué las sillas Están hechas De esa manera Normalizamos Por qué el mouse De nuestra computadora Está así Etcétera Porque nos vamos Acoplando a esas herramientas Y pues ya Llega un momento Que ya no ves Que eso se logró Gracias a un Tema de diseño Y creo que lo que hace Esta otra artista Con su colección De uncomfortable Es que nos pone Muy evidente De si las cosas Foran de otra manera No serían Confortables Para nosotros Por lo tanto La conclusión De eso es El diseño Ha hecho Nuestra vida Más confortable Pero también Te hace pensar En otra cosa Es Qué tan confortables Estamos Que no nos damos Cuenta de ese confort O sea Creo que Al final del día Son un montón De cosas Que se ponen En discusión Con la simplemente Provocación De alguien Que a lo mejor Ni siquiera Estaba pensando Nada de esto Que estoy diciendo Pero que al menos En mí Ya detonó Ese pensamiento Que si no hubiera Visto yo Esas imágenes No tendría Ese pensamiento Ese Querida Amor mío Es la labor Por la cual Por la cual El arte Existe O sea Tú tienes Toda la razón Camprani No se preguntó Nunca Cómo una Fernanda Rocha En México Iba a filosofar Respecto a eso Que estaba viendo De su obra Ella solo Se manifestó Pero de cara Al valor Que tiene Para el diseño Y esto equivale Mucho a la paradoja De la manzana Que hemos hablado De tú Agarras una manzana Te la comes Sabe a manzana Ya pagaste por ella Pero no sabes Nada de la manzana No sabes nada Del árbol de la manzana Cómo se cría Cuántos años Tarda en madurar El árbol Para que pueda salir Una manzana Cuántos litros de agua Cuántas noches Cuántas lunas Cuántos soles Hay detrás De esa manzana Valorarías muchísimo Esa manzana Si supieras Toda esa historia Pero el diseño Ha ocultado Toda esa historia Esa 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 parte No confortable No cómoda Y solo se focalizó En lo confortable Que es Pago por una manzana En el súper Y me la como Creo que el diseño Debería ser todo Fer Todo Y que eso Es un He estado preparando Las últimas semanas Y no termino Porque lo rehago Lo deshago Lo vuelvo a escribir Es un artículo Que yo tengo Sobre Es una crítica total Al UX Y como eso Ya lo Tampoco es que yo esté Hablando de la panacea Ya la han hablado Otras personas En libros como Arruinados por el diseño Sería la traducción En español Que es justo La crítica Del diseño Es Hemos hecho Nuestra vida Tan confortable Que nos hemos Perdido De lo que realmente Cuesta algo Y eso Evidentemente Quizás podemos decir Pues no es nuestra culpa Yo ya nací Cuando el mundo Estaba así Está muy bien Pero creo que En este momento Que estamos viviendo Y con lo que hablábamos De lo que está pasando Con Elon Musk De que si no nos cuestionamos Alguien más Implementa O instaura Una narrativa Y nosotros Solamente la seguimos Y por otro lado Lo que hablábamos Sobre el CIO Que es como Es un tema de moda Y que si No hacemos nada Y no nos cuestionamos Alguien ahora Va a instaurar eso Y no dudo Que al rato Hay a canvas De cómo ser un CIO Es decir Todo lo que está A nuestro alrededor Que está diseñado Moldea nuestra realidad Y le da una forma Y un foco Y todo eso Tiene que ver con diseño Y no estoy diciendo Que el diseño Sea malo per se El diseño es una herramienta Pero también debemos pensar Que no hay un cuchillo bueno Y un cuchillo malo Un cuchillo es un cuchillo Y tiene propiedades En las que puede lastimar a alguien Y en las que puede beneficiar a alguien ¿No? Y creo que el diseño Es justamente esa herramienta Que siempre está aliviando En el mundo Digamos como en el dark side Es que es el punto medio Entre performance Y arte Y es el punto medio Entre caer en algo Que se vuelve un arma O caer en algo Que se vuelve un beneficio O caer en algo Que se vuelve un beneficio Que después se vuelve un arma Como esto que estamos contando Ha sido tan confortable Que ahora eso nos juega en contra Porque no nos cuestionamos De donde vienen las cosas Y no nos cuestionamos Otras cosas Pero creo que El mismo rol del diseño Debería ser cuestionarse a sí mismo Porque ¿Quién mira el diseño? Los creadores Fer Los artistas Gente como nosotros Y por eso creamos Creative Talks Podcast Estás escuchando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Fernanda Rocha Llegamos al fin De Creative Talks Podcast Y tú has estado muy activa Con otro podcast adicional Fer Pues he intentado estarlo La verdad es que Ha sido un viaje Yo ¿Saben cómo me siento? Tenía planeadas Muchas cosas Para este año Pero a veces En este mundo de cambio Tienes que aprender A soltar un montón de cosas Y Esas cosas que sueltas Te permiten enfocarte En lo que realmente Se vuelve importante para ti Y eso me pasó Con este proyecto Este proyecto Lo estoy haciendo En conjunto con Alguien que admiro mucho Que se llama Mónica Acosta Saludos Mónica Saludos a Mónica Y Se llama Descubriendo Señales Y es justo un proyecto Que tenemos Porque ambas Somos unas personas Muy inquietas Y teníamos como Este objetivo De Darle Visibilidad Y darle luz A las personas Que han decidido Iniciar un camino Para poder Identificar Qué está pasando Qué está cambiando Cómo está cambiando Pero de una manera Mucho Muy sutil En el sentido De seguir una serie Y una secuencia De pasos Pero también Mucho Muy acompañada O sea Este podcast Es más como una clase ¿Sabes? Donde hablamos De justamente Cómo descubrir señales Y cómo el descubrimiento De esas señales Nos permite Ser mejores Personas Desarrollándose En un contexto Porque nos vuelve Mejores observadores Y cómo a través De esa observación Podemos anticipar Un montón de cosas Porque nos vuelve En personas Que pueden ver Lo que es invisible Ante otras más ¿No? Y justo esa es la intención Visibilizar las cosas Que parecen invisibles Y que si las miraras O las observaras Podrías tomar mejores decisiones En tu vida profesional En tu vida personal Etcétera Así que Se llama Descubriendo señales Está por ahora En Spotify En Google Podcast En Apple Podcast Y ya estamos ahí Trabajando para estar en Amazon Pero mientras Estamos en eso Así que Descubriendo señales Ahí está Vayan ahora a escuchar Descubriendo señales Con Fernanda Rocha En ese podcast Pues Fer Ya es el fin Gracias por estar acá Este podcast Fue un poco más corto De lo tradicional Porque literal Si no acabamos ahorita No podemos salir A los compromisos De viaje que tenemos Ha sido un placer Estar en esta línea Del tiempo Fer Tus redes sociales Arroba Fernanda Rocha Yo fui John Black Y como acá de edición Nos vemos en el futuro ¡Suscríbete! 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 Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta